Hola a todos, ¿qué tal? Soy Julián Abad, director creativo ejecutivo de WISE y la candidatura que yo lideraba ha sido la elegida finalmente para la presidencia de Creatividad de Galega durante los próximos tres años. Quería dar las gracias a la gente que nos ha apoyado dentro y fuera de Galicia, también quería dar las gracias a las demás candidaturas que se han integrado en la nuestra para hacer el sector y la propuesta mucho más fuerte y también quiero dar las gracias a Jaime Conde por su labor en estos años al frente de la asociación y bueno, en los próximos días iréis viendo un poco nuestras ideas para reactivar la asociación pero básicamente es acercar mucho más las ideas y la creatividad a los clientes, hacerles ver aún más que esto no es un gasto sino que es una inversión y hacer más fuerte la asociación dentro del clúster de la comunicación. Nada, gracias a todos, gracias por el apoyo y nos vemos pronto.